Aquí Santiago Silva, erra un penal y por eso perdía. Estamos con una de las goleadas que tuvo la fecha, la de Banfield. Acaso sorprendiendo con un Darío Zitanich que cada día juega mejor y se transforma en un goleador espectacular. Marcando el primero los 8 minutos, lo sufría Neil Solvois. Igual que no, esta joyita de definición del atacante surgido de las divisiones menores del Club del Sur de la Provincia de Buenos Aires. Si había dos, también iba a haber tres de Zitanich. Y los tres de Banfield, aprovechando aquí el rebote, la bronca de Justo Villar para que Banfield se pusiera 3-0 arriba en el marcador. Todo le salía mal a Newell's. Las protestas de Darío Zayn, que es amonestado y después expulsado. Y todo en la misma jugada, Maxi, por protestarle a Javier Collado. Pierde la paciencia el juez. Qué manía, ¿no? Le da a hablar, y da a hablar, y da a hablar. Y además Zayn se queda fuera del clásico frente a Central por esta tontera. Había tiempo para más. A los 38 minutos del segundo tiempo, Martín Andritzi. Gracias por ver el video.